Desde ahí, Milton, Petróleo nos informa de los avances que hay en torno a la tragedia del Aero Show. Adelante, Milton, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, licenciado, amigos del 1490 y 1060, igualmente muy buenas tardes. Efectivamente, pues, los avances que hasta el momento se llevan a cabo con respecto al accidente del extremo Aero Show solicitado el sábado pasado. El fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, informó que en un plazo máximo de tres días tendrá el peritaje completo y concluido respecto a la tragedia de este sábado. Pero más detalles, escuchemos a continuación al fiscal. El día de ayer se están dando conferencias de prensa periódicas por parte de las autoridades de la zona centro. Ya se ha extendido la acción penal en contra de otra persona más en calidad de mientras. La persona que fue a declarar ayer, que es el propietario de la empresa intermedia que contrató directamente a la persona que sufrió el accidente, y se va a continuar desde luego. Mire, es una investigación, yo sé que la gente quisiéramos que fuera inmediata, pero es una investigación delicada, una investigación seria y muy profesional, y sobre un tema que no se conoce. Además, estamos ahorita precisamente en el peritaje. A más tarde, en tres días, estará listo. Bueno, él también dijo que se tiene el apoyo por parte de una empresa internacional especializada en desarrollar este tipo de eventos extremos, ya que no se tiene el conocimiento. La fiscalía no tiene el conocimiento suficiente para la investigación, y gracias a esta empresa se podrá extender aún más el peritaje. También el funcionario estatal, pues como lo escuchamos en el audio, pidió paciencia y en tres días estará listo el peritaje. Es la información hasta el momento, licenciado, licenciado. Gracias Milton, buenas tardes.